What the fuck, ¿sabías qué? Doga, ese es un tipo de yoga que se inventó en Nueva York en el 2002 por la chica que se llamaba Susi Thieu. Y básicamente es hacer yoga con tu mascota, con tu perro. ¿Para qué? Para que los dos entren en una armonía perfecta. El famoso símbolo de Om, ¿no? Que se dice mucho en yoga. Este símbolo existe tanto en el hinduismo como en la filosofía tibetana. Y se cree que este sonido es un sonido universal que lo que hace es abrir el tercer ojo. Hatha Yoga. Básicamente Hatha Yoga. Ha significa sol y Ta significa luna. Y lo que representa es la unión de la fuerza de lo masculino y lo femenino. Del sol y la luna. Anastasia es un señor que empezó a enseñar algo que le llama Hot New Yoga. O sea, yoga caliente al desnudo. Y en estos salones que por cierto están en Chelsea A, por si te interesa ir al Chelsea Studio. Bueno, en estos lugares solamente pueden ir hombres. Y hay solamente dos reglas. Recuerden que son encuerados y hay un calor extremo. Las dos reglas son no besarse y no tocarse los penes. Según estudios que se han hecho, el yoga puede mejorar nuestro performance en el sexo. ¿Por qué? Porque tiene mucho, ayuda mucho a lo que es el sistema cardiovascula. O sea, que te puede ayudar a cualquier problema que estés teniendo en esa área. Según el estudio que se hizo, el yoga estaba ayudando a los pacientes de esquizofrenia a llevar mejor su enfermedad. La posición del loto tan utilizada en el yoga tiene como referencia o trata de imitar la belleza de la flor del loto. Que es el ejemplo perfecto de lo que es el equilibrio y la belleza. Y es por eso que verás a figuras como Buda o Siddhartha Gautama y a Shiva en esta posición. Patanjali es considerado el padre de la yoga. Aunque el yoga es mucho más vieja que este señor. Este señor es del 150 antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo tendrá la yoga. O sea, tiene mucho más que este señor todavía. Y bueno, a él se le considera el padre de la yoga porque lo volvió más accesible. Él creó un texto que se llama Sutras de Yoga. O sea, como las posiciones que se usan. Para ver más videos, dale click ahí. Y recuerda suscribirte a nuestros dos canales. Y si le das click a mi rostro, podrás descargar nuestra aplicación totalmente gratis. Todos los links vienen en la descripción.